bienvenidos a parque ecológico hola amigos estamos en este parque ecológico como dice ahí vamos a caminar vamos a empezar el kilómetro 0 más 0.000 hola amigos venimos a este parque ecológico llegamos de pasadita a dar una vuelta caminando y hacer un poquito ejercicio hace mucho que no les hago un vídeo ahora no vamos a hacer dulce de tamarindo voy a hacer en la tarde pero no les voy a grabar pues me falta hacer solamente una receta de dulce de tamarindo bueno en realidad dos productos diferentes serían dos vídeos que todavía no se ha hecho medio flojera ahora miren aquí andamos como es temporada de lluvia está bien verde el parque hay mucho verde miren todo lo verde del parque este ecológico es en el botánico por dentro del botánico miren que dice ahora 0 más 100 ya caminé 100 metros muy rápido hay pájaros negros hay uno que se anda muy escondiendo ya se va van aquí a gustos los pájaros el otro me pasó no pueden vengan a caminar aquí está muy bonito a los 400 metros ahí en la primera estación miren de ejercicios vamos a hacer poquito ejercicio aquí aquí viene lo que se puede hacer saben algo si bien entregan repelente porque hay muchos moscos miren amigos los hongos esos chiquitos ya vamos como la mitad miren aquí vamos a 900 metros son como como mil seiscientos o mil ochocientos metros y allá enfrente allá hay otro ejercitador no más que creo que ese no va a llegar porque hay muchos moscos y me quiero apurar para irme porque me están picando muchos moscos que no se les olvide traer un repelente de insectos moscos y bobitos hay muchos moscos y bobitos ahí anda gente haciendo ejercicio voy a llegar a hacer unas lagartijas no más y ya me voy ya mira amigos 1 más 609 ya salimos del parque son kilómetros más 609 metros y se acabó ya salimos del parque y ya hay muchos moscos así que si vienen traigan repelente y se ven adiós